Somos los especialistas en seguros de vida y tenemos beneficios para toda tu vida. Contratá hoy tu seguro de vida y disfrutá los beneficios adicionales de Club Caruso y de un pack de salud sin cargo. Llama al 0810-222-3535 o ingresá a carusoseguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Y con el minuto de silencio comenzaban las acciones entre el Tala Rago y Club y la tablada y vamos a empezar a vivir este gran clásico del norte que daba nada más ni nada menos la posibilidad de meterse en lo que tiene que ver con los cuartos de final de este torneo del interior B y comenzaba de la mejor manera para el Tala, aunque con el kick hacia el fondo para tratar de despejar y empezar a pensar en jugar en terreno de tablada. La pelota que se iba online y jugaba rápido el conjunto visitante. Kika arriba otra vez y a cargar. Allí va tablada, la pelota que iba muy lejos y otra vez responde con el pie del conjunto del Tala. Y ahora la posibilidad estaba en cancha de tablada, recepción que no era buena, pero ya tenía todo solucionado para tratar de jugar desde su campo. Otro error en el movimiento que le permitía el penal a favor y jugar rápidamente para el conjunto del Tala que empieza a encontrar espacios por el costado derecho que sobraba muchísima gente y lo termina aprovechando para poner el primer try del partido ya nada más ni nada menos que en el comienzo y ponerse en ventaja de esta manera con el try apoyado a partir de Nicolás Cantaruti que ponía el 5-0 arriba y la conversión que iba adentro y seguía sumando el conjunto de Tala. Hablada que tenía un penal a favor, pero no podía. Seguía el conjunto de Tala ganando el partido y también ganando en cada una de las situaciones para que llegue esta opción por el centro de la cancha. La pelota que va a quedar en disposición de Facundo Nicolás Ortiz y con el drop, con este zurdazo, ponía 3 puntos más para el conjunto del Tala que ya ganaba 10-0 cuando corrían 8 minutos de partido. A los 11, penal a favor, 11-0. Ganaba el conjunto del Tala frente a la tablada y parecía que se iba a quedar con la victoria. 3-0 ganaba en realidad en el partido. Pero el Tala va a reaccionar sin poder defender de forma correcta y por eso Tablada iba a empezar a encontrar algún tipo de opción para sumar puntos cuando corrían 25 minutos de esta primera parte para que sea después de este movimiento largo Francesco Bianco el que va a terminar apoyando para el conjunto de Tablada. Una jugada que estaba por el costado de izquierdo, que parecía muy cerquita de Lingol, que intentaba tratar de llegar a esa posibilidad a partir de Altamira que se sumaba al movimiento, al fuego por redón, que soltaba pelota y ahora se iba hacia el costado derecho, primero con, como decíamos, con Francesco Bianco para apoyar el try y con la conversión que iba adentro a partir del pie de Roger la tablada sumaba 7 puntos para ponerse, si se quiere, a tiro de partido en ese arranque que había sido muy importante para el conjunto del Tala que ganaba 13-7. Penal a favor para la tablada y sumando 3 puntos a partir de Roger cuando corrían 28 minutos de juego. A los 34 nuevamente penal a favor y otra vez 3 puntos más que le permitían de esta forma pasar al frente 16-13 al conjunto de Barrio Urca pero respondía por la misma vía el conjunto del Tala y dejaba las cosas 16-16 con el cual se iban al descanso. Como siempre en el entretiempo, la fiesta de los hinchas de Tala y vamos a empezar a ver las acciones de esta segunda parte, primero con tablada sumando a partir del penal de Roger cuando corrían 47 minutos de partido en total 7 minutos de la segunda parte y la respuesta del Tala por la misma vía. Y la tablada iba a encontrar respuestas a partir primero del Scrawn para jugar de esta manera, para salir de esa formación fija corriendo hacia el costado izquierdo buen proceso de acompañamiento de cada uno de sus jugadores para estar muy saquita del ingol y cuando parecía que se prestaba a llegar al try llega este manotazo, cuestión que es sancionada con el try penal por parte del árbitro del partido y ahí formaba a sumar 7 puntos más. Otra vez el Scrawn que le da la chance de ponerse en ataque al conjunto de Tablada tratando de salir por el costado más corto y va a suceder esta acción porque Tala trataba de salir de su campo de juego la pelota que llegaba a Rastrón y el drop tremendo de la tablada para sumar 3 puntos más y así posicionarse como ganador en este partido. Otro penal a favor de Tablada y en este caso nuevamente adentro para sumar 3 puntos más y así seguir cortando diferencias pero el Tala a partir del empuje de lo que tenía que ver con la posibilidad del line en mall va a ir para adelante y va a sumar en este caso a partir del try y a partir de la conversión que le permitía al conjunto de Tala ponerse más cerca pero no iba a ser posible que le sirviera para acortar diferencias porque va a terminar siendo la victoria de la tablada que le terminó ganando 29 a 26 al conjunto del Tala Rugby Club y de esta manera festejó de visitante con todo su público en este gran partido que lo tuvo como ganador al conjunto de Tablada. PEDENSECADA por JANESCADA por JANESCADA por JANES PEDENSECADA por JANESCADA ¡Gracias!